El Chalifa, barro y fuego, somos putas, dame y ello, con litronas por el suelo, nena aquí se fuma caramelo, tú dámelo, pero ponmelo, cerveza fría y fuerte hip hop, tengo escuela me la pela, tengo una merla, grande verdad, tengo tracks, me sobra rap, somos David contra Goliath, a mi tu novio me da igual, estoy aquí, ya se puede marchar, no controlo, estoy colgado, llega el fin de apagado, ya me bebo, lo que sea, pilla botellas que no te vea, ¿sabes que? Soy el campeón, ponte a la cola, no estorbes cabrón, la fiesta está en mi habitación, estilo sucio, por supuesto, llueve en el infierno, pilla el cuaderno, no me mola tu estilo moderno, alzando cuernos, aquí invierno, jodido eterno, como el puto gobierno. Yo en lo viejo, ronaniejo, no quiero droga, tírala lejos, llega el fin de no controlo, copa Jack Daniels, Pete y Marlboro, oro y moro, nada y todo, embestimos como los toros, dame un segundo y pum, destroy, todos ya sabéis dónde estoy, presos policías, vidas vacías, yo me saldría, fuera de la vía, pero no sería igual el juego, sería algo mucho más nuevo, mucho más malo, tengo descaro, salgo caro, no paso por el aro, somos dueños de parrafadas, grandes, buenas, amplias, largas, no me queda nada y me queda todo, sé el dónde, por qué y el cómo, salí del lodo, yo no lloro, un borracho después del bolo, alma perdida, lo sabía, me casé con la bebida, el chalifa, barro y yello, no soy tuyo, te llamo luego.